¡Ok! ¡Empezó la rumba! ¡Viva la vida! ¡Siga la fiesta! ¡Las manos en la cintura! ¡Que así es que va a estar! ¡Viva la vida! ¡Siga la fiesta! ¡Las manos en la cintura! ¡Que así es que va a estar! ¡Las manos en la cintura! ¡Que así es que va a estar! ¡Panzo adelante, panzo atrás esas chichuritas! ¡Y es como va a malar! ¡Con el mar sienten mi arma! ¡Un palz vanilla,teisé chichuritas! ¡Sí es como va a estar allí! ¡Siga la fiesta! Viva la vida Viva la vida Viva la vida Aprovecha la vida Que la vida una sola es Vamos, muévanse Viva la vida Que la vida una sola es Viva la vida Y sigue la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Viva la vida Y sigue la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Un falso aliento Un falso atrás Cinturita, si es como va Vamos allá Ponle más bien Te explico Un falso aliento Un falso atrás Cinturita, si es como va Vamos allá Ponle más bien Viva la cinturita, si es como va a estar Viva la vida Viva la vida ¡Suscríbete al canal!